Soy un borracho y es más o menos con charciotas como los de Meteles Señores, soy un borracho, pero soy muy buena gente Nunca ando ofendiendo a nadie, ni presumo de valiente Hay veces que no hay dinero, pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana, me piso con las bucanas Y cuando no tengo nada, me piso con las caguamas El caso es que ando borracho este día de la semana Y a veces subo, y a veces bajo, y si no llego, me voy de paso A veces trufo, también fracaso, pa' que me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo, pa' andar borracho, es mucha honra Soy un borracho La vida traigo prestada, y algún día la pagaré Pero antes de que eso pase, borracho me mantendré Cada quien vive a su modo, así yo me mantendré Cuando tengo mucha lana, me piso con las bucanas Y cuando no tengo nada, me piso con las caguamas Más el caso es que ando borracho este día de la semana Y a veces subo, y a veces bajo, y si no llego, me voy de paso A veces triunfo, también fracaso, aunque me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo, pa' andar borracho, hay mucha honra Soy un borracho Soy un borracho, ya lo tomo, pa'ar Yo no tengo nada, me voy de paso A veces subo, ya lo tomo, pa' andar borracho, ya lo tomo Pa' andar borracho, ya lo tomo, pa' andar borracho, ya lo tomo Ahí quedo, bueno, bueno, vamos a buscar A veces subo, seguimos, seguimos, como no por ahí Es con los cimenteles ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí como maca, ardillo y laza Hice más o menos Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya en mi vida no volverás Qué triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote a ti Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído Volver a caer Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lázaro, que pardillo Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen y ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también te vas Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote a ti Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído volver a caer Qué suerte la mía De estar tan perdido y volver a perder Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre la gente Esa gente al fingirse dichosa Frente al mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, río, manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si a esa mano doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me leo mío Y vámonos con pa' de ánima Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si a esa mano doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me leo mío Pero al rico jamás me leo mío La maté pero no me arrepiento Y la quise, la quise, la quise de veras Le di todo, la hice señora Resultó la mejor traisonera Me esforcé para darle de todo Yo quería que nunca sufriera Era en la intimidad diferente Importada toda una señora Me dio una hija que yo quiero tanto Y qué huérfana se encuentra ahora Me pregunta por qué la mataste Y por eso mi corazón llora Recordando seguir en la vida Solo el tiempo lo puede olvidar Yo soy hombre desde que era niño No soporto mamadas y ya Qué dolor al mirar a mi hija Que sufriendo por ti aún está Me pregunta por qué la mataste Tan cuantos he matado Solamente los que me han buscado Y no es que me gusten los problemas Simplemente no he sido dejado La mano se la brindo al amigo El que quiera puede comprobarlo Yo le pido a Dios y a la Virgen Que a Samuel le manden su perdón Seguiré trabajando y luchando Esta vida que Dios me la dio Trataré de olvidar el pasado Hecho está y esto al fin ya pasó Aunque tenga la mirada recia Solamente yo sé mi dolor En la vida perdono mil cosas Pero nunca jamás la traición Esta vida está llena de rosas Y matarte fue mucho mejor En la vida perdón ¿4? ¿4? En grano mordes no su menz Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida en el corazón Ingrato amor Que tanto lloro Maciano imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Que tanto lloro Maciano imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Un pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te da dinero Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá y un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad ¡Abrás! Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá y un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Ojalá y un día con el dinero de ese hombre De eso que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ve chingar tu abuela Bien caliente a tu madre Perdón señor cura Si yo hablo obsesina Tengo de cabeza A San Martín de Pores Porque quiero verte Que grites, que llores Estando enojado Soy cabrón y medio Y aunque le he clavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el alto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de esto Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan putona Con suerte Diosito Hasta te perdona Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el alto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de esto Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan putona Con suerte Diosito Hasta te perdona Ay 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 Na